Por medio de la Consejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ingenio, que coordina Chani Ramos, se está procediendo a realizar diversas actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento de la reforestación realizada en la zona de El Ratiño, con motivo de la pasada edición del Día del Árbol, cuyo evento, organizado por la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, se desarrolló en colaboración con la Consejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ingenio y en el que participaron entre 700 y 800 personas aproximadamente. En este sentido, dichas actuaciones comprenden fundamentalmente el riego de la reforestación que seguirá realizándose de forma periódica durante los próximos meses, la restauración de pocetas, reposición de plantas y reposición de mallas protectoras, entre otros aspectos, si bien se ha realizado un seguimiento por parte del Cabildo y este ayuntamiento, valorándose positivamente en un 80% el éxito de dicha reforestación. Estas actuaciones están siendo llevadas a cabo por varios operarios del Cabildo de Gran Canaria y una cuadrilla de trabajadores perteneciente al Programa de Empleo de Garantía Juvenil de la Institución Insular, con el apoyo de capataces y técnicos de medio ambiente de dichas instituciones. Por último, cabe señalar que en dicha actividad de reforestación se plantaron aproximadamente 2.500 plantas pertenecientes a diversas especies termófilas de flora canaria, sabinas y acebuches principalmente, y plantas agroforestales como almendros, higueras, algarrobos y olivos, contribuyendo con ello a la recuperación y conservación del suelo, en la mejora de la calidad ambiental, paisajística y, en definitiva, generando múltiples beneficios ambientales en nuestro medio natural.